La inmunoterapia es un campo fascinante de la investigación del cáncer que está cambiando la forma de pensar sobre el tratamiento. La inmunoterapia usa el sistema inmunitario del cuerpo para combatir el cáncer. El sistema inmunitario es una red compleja de órganos, tejidos y células e incluye las sustancias que elaboran. Uno de los propósitos del sistema inmunitario es eliminar los gérmenes del cuerpo, como las bacterias, y las células anormales, como las células cancerosas. La inmunoterapia refuerza el sistema inmunitario de distintas maneras para que destruya mejor las células cancerosas. En este video se describen tres tipos de inmunoterapia para tratar el cáncer. Estimulación inmunitaria no específica Terapia de transferencia de células T e inhibidores de puntos de control inmunitario La estimulación inmunitaria no específica es un tipo de inmunoterapia que estimula la respuesta inmunitaria general del paciente. En este tipo de estimulación, se usan medicamentos u otras sustancias para aumentar la respuesta inmunitaria general, lo que ayuda a destruir las células cancerosas. Por ejemplo, algunos pacientes que tuvieron cirugía para extirpar un cáncer de vejiga también se tratan con una sustancia que se llama BCG. Cuando el BCG se coloca en la vejiga, causa una respuesta inmunitaria no específica que destruye las células cancerosas que quedan en la vejiga después de la cirugía. Esto tal vez evite que el cáncer empeore o vuelva. La terapia de transferencia de células T es otro tipo de inmunoterapia. Las células T son un tipo de célula inmunitaria poderosa que combate el cáncer. Para esta terapia, se extraen células T del paciente y se modifican en el laboratorio para que actúen mejor sobre las células cancerosas y las destruyan. En el laboratorio, se producen millones de copias de estas células T modificadas y se devuelven al paciente para que combatan el cáncer. Los inhibidores de puntos de control inmunitario son el tercer tipo de inmunoterapia. Están en la superficie de las células y controlan la respuesta inmunitaria. En general, los puntos de control inmunitario desactivan las células T hasta que sean necesarias. Así, se impide que las células T dañen las células normales. Las células cancerosas pueden aprovechar estos puntos de control para desactivar las células T. En este caso, no se destruyen las células cancerosas. Los inhibidores de puntos de control inmunitario son medicamentos que bloquean los puntos de control. Esto permite que las células T ataquen el cáncer. Estos tres tipos de inmunoterapia son eficaces para tratar el cáncer, pero no sirven para todos los pacientes y causan efectos secundarios graves. Los investigadores que reciben apoyo del Instituto Nacional del Cáncer trabajan para aprender más sobre la forma en que el sistema inmunitario lucha contra el cáncer. Así, pueden entender cómo mejorar la inmunoterapia para todos los pacientes. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Institutos Nacionales de la Salud Instituto Nacional del Cáncer Cancer.gov barra español barra inmunoterapia 1-800-422-6237 Material gráfico y dibujos animados de Therese Winslow, LLC y Devon Medical Art, LLC. Producción, junio de 2018 Poder Educación, junio de 2018